Atenta la red, meteorología informa datos correspondientes a la hora 12 Temperatura 0 grados, sensación térmica 10 grados bajo cero Viento del sector norte con intensidad de 39 nudos, ráfaga de 52 Sector de pista 57 nudos con ráfaga de 66 El cielo está cubierto, visibilidad reducida por neblina a 8 kilómetros Es muy importante la preparación previa y el apoyo del núcleo familiar, de los afectos en esto Yo no pensaría a alguien que venga sin tener el apoyo de sus seres queridos Realmente eso sería un infierno, estar acá a costa de gente que uno deja y que sabe que los necesita allá Es realmente muy complicado, por eso toda la gente que viene acá es voluntaria Y se selecciona dentro de un grupo de gente importante Y seguramente el año que viene voy a volver La experiencia es única, es algo increíble que se vive acá Así que, bueno, espero que se dé otra vez Perfectores Retraídos por dos Perfectores en precaución, una Baja presión neumática desconectada 10 de flaco 10 de flaco 10 de paraderos, 6984 6984 copilón Altímetros Están en cuenera Está desconectado Calefacción de cabina antihielo, solamente el pistón Vamos a la cuenta Bueno La primera vez que vine fue por una necesidad Y a partir de ese día me enamoré de esto Es mi vida Es un lugar a donde quiero estar siempre Que pelea con mi familia Porque es así Pero eso es lo que siento cuando vengo acá Yo vine por primera vez y después A partir de ese día quería venir siempre Un lugar donde las provisiones son escasas Porque uno no tiene un kiosco para ir a comprar componentes electrónicos O para ir a buscar un montón de cosas Se tiene que arreglar básicamente con lo que hay en el momento Era uno de los primeros desafíos que me cautivó Más que nada por el desafío que implica venir a Antártida Uno se encuentra acá con cosas que no pasan en el continente Es muy loco y bueno, lo supimos llevar durante todo el año Y problema por problema lo fuimos solucionando Y como él decía también el hecho de no tener los materiales para comprar No sé, la ferretería o la comida Entonces es todo realmente un desafío Y es llevar a nivel personal todo al límite La ventana meteorológica consiste en determinar El momento, el momento del día O la oportunidad en la cual se van a dar las condiciones más favorables Para X actividad Somos 6 mujeres de los 40 de la dotación 6 mujeres La enfermera yo Tenemos la de control de tránsito aéreo Meteorología que son 2 Y contra incendio 1 Pidón técnicos electrónicos es mi especialidad Y me pareció una buena idea Y me pareció que estaba en el momento justo como para hacerlo Me interesaba conocer Me interesaba el trabajo que se proponía Y simplemente me postulé Y es complementarse a cada instante Desde lo más mínimo hasta lo que se te ocurra Porque las tareas no son solamente esta Sino, no sé Nosotros cuando tenemos que hacer un lanzamiento de un globo Quizás cayó una nevada y se juntaron 50 centímetros de nieve Entonces hay que buscar la pala, empezar a sacar la nieve O sea, tiene que ser un trabajo bien mancomunado Paz Acá se encuentra paz Acá hay compañerismo Hay vivencias que todos los días es un día nuevo Todos los días se aprende algo nuevo Porque acá uno puede saber muchas cosas Puede ser muy capaz, muy profesional Pero cuando uno llega acá Le cambió todo Gracias por ver el video